Quiereme, 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 quiereme así Quiereme, 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 quiereme así Quiereme así Con la inocencia del primer amor Con la entrega que nubla la razón Como la mariposa ama la flor Quiereme así Con la calma que tiene el manantial Con la fuerza de la tempestad Como quiere la paloma el palomar Quiéreme, 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 quiéreme así Que necesito tanto tu amor para vivir Quiéreme, 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 quiéreme así Porque así te quiero yo y yo soy de ti Quiéreme, quiéreme así Con la ternura de un niño al jugar Con la prisa del día por llegar Como nadie me ha sabido amar Quiéreme así Con el alma y con el corazón Con el deseo que desata la pasión Como si el mundo se acabara hoy Quiéreme, 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 quiéreme así Que necesito tanto tu amor para vivir Quiéreme, 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 quiéreme así Porque así te quiero yo y yo soy de ti Porque así te quiero yo y yo soy de ti Por siempre Quiéreme, quiéreme as perdi